Yo soy un chicho Ya los coticé, valen millón y medio todos los vidrios Entre luces Luces, farolas y las de atrás También valen millón y medio Ya harían tres millones Y la pintada que valga por ahí millón doscientos Valendo por ahí cuatro millones doscientos la pintura Weón No, que estoy haciendo en este momento yo muchachos Trabajando como un Trabajando re duro Trabajando re duro weón Entonces Lo que voy a hacer yo es Trabajar para comprar mi carro mínimo Mínimo, mínimo Empezando octubre comprando mi carro nuevo Que es el Kia Rio O el Kia Cerato Pro Ya lo tengo aquí analizado O sea Ahora me está veniendo marica y decía wow Sé que yo lo puedo hacer weón Yo sé que yo puedo hacer esa mierda Pero saben cual es la vuelta marica Que me estaba a comprar carro Y de una alargarme de este barrio Porque soy capaz de comprar el carro marica Y chau a la mierda weón Mejor dicho me tocaba papi Me empiezan a rayarme el carro Empiezan a armarme maricadas Y a mente pues ahí dame voy a joder yo Me tocaba de marica irme de este barrio de una vez Digo ya No Claro en este barrio Pero me levante marica Solamente está hecha ahí del carro Porque se las puertas lo han robado No de verdad Ojalá te renueve el contrato Amén marica Si me renueve el contrato marica Ojalá no compro el carro Sin miseria Además lo compro hasta nuevo De verdad La real La real haría eso weón Porque pues Yo obviamente quiero pagar mi apartamento O sea Lo más rico marica Yo puedo ¿Qué es esa mierda? Ya no te renueve No me han dicho nada todavía marica Todavía no han dicho nada Por eso lo que estoy esperando Estoy me dando como la respuesta Para ver que me dice la gente weón Que me dice Kik Para después hacer una mierda No Yo mi carro ya lo quiero Oye estoy hablando con Carlos Yo llame a Carlos Y le digo bro La verdad no aguanto marica Que quiero comprar mi carro Le decía a Carlos weón Le decía a Carlos bro Me quiero comprar mi carro Y Carlos me decía no Esperate Un mes más Vos me decía Carlos esperate Un mes marica Me decía esperate Por lo menos un mes Un mesecito más Y te lo compras Porque es verdad Apenas Apenas me estoy levantando Apenas me estoy levantando No re duro marica La verdad Entonces sería como digamos Por lo menos Marica Si tienes la cuenta alta En estos momentos Mejor esperate un poquitico Para que no te quedes En números bajos weón Espérate pronto El otro mes de Kik Para que tengas tu dinero Para que tengas tu plata Tranquilo Y no te quedes marica Sin ningún peso Es la verdad Obviamente yo le haría Yo le hago caso a Carlos Porque Carlos es un empresario Y estamos hablando Que Carlos Marica Carlos tiene plata O sea que Carlos Tiene liga Carlos cuando no le da consejo Es porque la verdad Y hue puta Sabe como es la vuelta Weón De verdad Y es que ya se gastó tu plata Ya se gastó tu plata Por eso quiere que en un mes Lo compres Para regresártela Si no no Ya ya O sea Solamente sepan muchachos De que ese carro Ya va weón Bro Comprate el carro Después de Street Fighters Como premio Como regalo de consolación Muy bien Si no que marica La real Me está secando Me están secando Los Uber Weón Por lo menos hoy Me tocó grabar una publicidad Me tocó pagar Hoy solamente el Uber Se me fueron como 90 lucas Weón 90 lucitas Se me fueron hoy Y obviamente Faltan los otros días Que siguen ¿No? Muestro el carro Que va a comprar Espérenlo Muestro Espérense Espérense Muestro Muestro Es este muchachos Veanlo Vean Este 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 Está lloviendo El internet Está lloviendo Pero el internet Nunca ha sido así De malo Muchachos No Pero vengo Más rápido Yo que hubiera Página Huevón Miren Yo me quiero comprar Este huevón Píñenlo Vean Pero quiero comprar Tipo 2017 2018 2018 2017 Veanlo Vean Este 2017 Este 2017 Este 2018 Marica En este Este carro Tan hermoso 2019 Huevón Pero este Automático Pero este automático A mí los carros automáticos No me gustan Huevón A mí los carros automáticos No me gustan Que si no tiene buena estabilidad Ya Hablaron los chihueputas Marica Eh Peri Los que hay en peritaje En la Mazda O el peritaje En Kia Estoy Huevón Los automáticos Una mierda A mí no me gustan Los automáticos Lo mío siempre Marica Mecánico Mecánico Y mecánico Nada más Este carro Que me quedo Comprar Ya Muchachos Yo no quiero Comprar Nada más Este es el carro Que yo quiero Me importa Una mierda Las opiniones De ustedes Hueputas Este es el carro Que yo amo Y como sea Me va a comprar Este Como sea Me lo voy a comprar Así me toque No No Este era Tamporte Muy viejo Huevón El problema Rico Automático Ya actualizaste Yo no voy a comprar Automático Ustedes que me compran Automático Vaya Ni en culo Como de yo Mentiras Pero ese carro Que me quiero comprar Muchachos Ese es Entonces nada Marica Ahí estoy ahorrando Como un putas La publicidad De Mercadolibre La estoy ahorrando La publicidad La estoy ahorrando Para poder también Comprar el carro Y hacer todas Esas maricadas Huevón Porque la real Pues Obviamente Si digamos En mucha plata Porque son 60 millones De donde Lo voy a sacar No sé Pero ese carro Lo tengo que comprar Antes de que empiece Octubre Antes de que empiece Octubre Lo tengo que comprar Que putas Que putas Nerda No sé Yo No sa